Todo eso hace rato, diciendo, diciendo que el cierre del palacio simbolizaba el sueño de Montezuma. En el documento histórico dice que como Montezuma lo ciega, entonces es un alterno, un cúbito, apreza en su lucha para que la tristeza no lo invada, para que la revolución de la tristeza no lo venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!